El martes pasado se llevó a cabo en San Juan de Pasto la ceremonia de graduación de 700 jóvenes y adultos alfabetizados pertenecientes al ciclo 1 del programa Cero Analfabetismo. Pues estamos, lo que estamos terminando es ciclo 1 y ciclo 2, quedan por emprender un camino escalonado para toda esta población porque el ideal es que se gradúen, es que lleguen hasta ciclo 6. Esa es la ruta de escolarización para nuestros modelos de adultos. El Ministerio de Educación Nacional lideró esta ceremonia que premió a estudiantes con edades que oscilan entre los 15 y 65 años. Una alegría, un gusto, que uno parece que el corazón se parte de la alegría y parece que fuera que recién saliéramos del estudio. De acuerdo con cifras del Programa Nacional de Alfabetización, en Nariño, en los últimos tres años, se han alfabetizado 19.700 jóvenes y adultos con este programa. En educación, una de las metas es precisamente cumplirles el título de bachiller y aspiramos que en los próximos tres años se logren graduar como bachilleres. El Programa Cero Analfabetismo, que hace parte del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos, es liderado por el Ministerio de Educación Nacional en convenio con Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos.